Hay muchos actores a nivel territorial, no es claro exactamente quién es el responsable cuando algo sale mal, porque alguien ordena el gasto, que son los centros de atención, alguien paga, que viene siendo como esta versión diluida de la ADRES a nivel territorial, pero hay otras partes que realizan la auditoría, entonces no es claro quién es el que tiene incentivos, quién realmente asume la responsabilidad cuando hay un gasto excesivo o cuando hay problemas, esto realmente nos deja muchas dudas de cómo podría llegar a funcionar y cómo podría llegar a ordenarse bien el gasto de una forma eficiente, que es uno de los grandes logros que ha tenido el sistema en esta época. Otro punto que es problemático es el de la compra de servicios en este momento, pues realmente las EPS se encargan de negociar, de comprar servicios de salud, tecnologías y tienen un gran poder detrás porque tienen millones de personas respaldantes, entonces eso le da un poder de negociación fuerte. Estos centros de atención primaria que al parecer son los que van a decidir el gasto, pues realmente son muy pequeños, van a tener un poder de negociación mucho más pequeño. Entonces se dice que se va a estructurar alrededor de un tarifario, pues realmente eso no responde a la lógica de los mercados locales. Los precios, de cuánto cuesta hacer un procedimiento en particular, de cuánto cuesta un insumbre varían notablemente en los diferentes lugares del país. Entonces tener un tarifario suena muy mala idea. También eso impide realmente poder aprovechar el poder de negociación de entidades grandes. Hemos conocido el proyecto de ley que reforma el sistema de salud colombiano y después de leer el articulado de 180 artículos y sus anexos, existen algunas preocupaciones. Por ejemplo, el poder que tiene la ADRES y la nueva EPS en esta propuesta que podría llevar a pensar en una nueva reestructuración de lo que fue el Instituto de Seguro Social en el pasado. También se aprecia un problema de financiamiento de todas las propuestas. Parece ser una propuesta ambiciosa, estructural, que requiere financiamiento abundante para llevarla a cabo. Lo mismo en las preocupaciones que surgen con la presentación del sistema que puede ser un terreno fértil para la corrupción. No está claro el tiempo de transición de una norma con lo vigente. Tampoco se tiene claro el trámite que va a acusarse como ley ordinaria o como ley estatutaria, lo cual implica tiempos distintos. No se tiene en cuenta las capacidades que hoy en día tiene el sistema de salud colombiano para implementar una reforma tan profunda. El problema del sistema de información es muy, pero muy delicado porque realmente se requiere, pero la inversión es muy alta y el tiempo de construcción del mismo muy largo. Finalmente, una preocupación adicional son los superpoderes que se solicitan para el presidente de la República en materia de la Ley de Seguridad Social del Sistema de Salud y de Talento Humano.